típicamente cuando el precio del bitcoin sube es el momento cuando más personas se muestran interesadas por las criptomonedas si es la primera vez que visitas este canal lo primero que quiero es darte la bienvenida bienvenido al fascinante mundo de las criptomonedas en este canal de youtube hablamos entre otras cosas de criptomonedas mi nombre es javier saavedra y al igual que tú en algún momento también me interese y sigo interesado por este fascinante mundo de las criptomonedas míralo de esta manera tan solo tengo unos pocos meses más que tú en este espacio de las criptomonedas y como yo ya he tenido mis experiencias aquí buenas y malas quisiera compartirlas contigo para que si tú quieres aprendas de esas experiencias sin que eso implique para ti ninguna inversión o gasto es por eso que desde ya te digo que a través de mi canal no estoy vendiendo nada ni para los nuevos ni para los visitantes ni para los suscriptores sencillamente hago un vídeo y luego venimos aquí y entre todos opinamos sobre lo que se dijo en el vídeo y comentamos y compartimos experiencias en este punto para ti como persona interesada en este mundo de las criptomonedas debes saber que aquí en youtube hay decenas quizás cientos y quizás hasta miles de youtubers con sus respectivos canales que tú todavía no los conoces a ellos pero que ellos a ti si te conocen y que de hecho te han estado esperando pacientemente todo este tiempo hasta que por fin llegaste y tú dirás pero cómo es eso posible eso es justamente lo que te quiero explicar en esta serie de vídeos hola mi nombre es javier saavedra y tengo algunos meses incursionando en el mundo del bitcoin y las criptomonedas mi idea al hacer este tipo de vídeos es ayudar didácticamente a las personas que se están incorporando a este espacio por eso si eres amante de las nuevas tecnologías te invito a que te suscribas al canal y actives la campana para que no te pierdas cada nuevo vídeo que va a ir saliendo en el vídeo de hoy quiero hablarte de la primera categoría de youtubers que son los llamados los nostradamus de las criptomonedas como ya todos sabemos michael nostradam usualmente latinizado como nostradamus fue un médico francés y adivino mejor conocido por su libro las profecías de nostradamus una colección de 942 profecías que supuestamente predicen eventos futuros el libro se publicó por primera vez en el año 1555 la forma de escribir de nostradamus es oscura y premeditadamente confusa hagamos una pausa con respecto a nostradamus y avancemos en el tiempo desde el año 1555 hasta el año 1997 en el año 1997 un personaje llamado cliff high creó y desarrolló un proyecto llamado web bot web bot es un programa informático de internet cuyo desarrollador afirma que puede predecir eventos futuros mediante el seguimiento de palabras claves ingresadas en internet el web bot de cliff high originalmente fue creado para predecir las tendencias del mercado de valores este web bot de internet monitorea artículos de noticias blogs foros y otras formas de chat de internet a las palabras en el léxico se les asignan valores numéricos para los cuantificadores emocionales como la duración el impacto la inmediatez y la intensidad entre otros a partir del año 2008 hay alrededor de 300 mil palabras claves que junto con el contexto emocional se introdujeron en un modelo generado por computadora los operadores del web bot interpretan los resultados de los datos ingresados al modelo generado por computadora y hacen un informe llamado reporte alta alta por el acrónimo en inglés que significa análisis de tendencias del lenguaje asimétrico la tecnología y los algoritmos son en gran parte un secreto y las predicciones es decir el reporte alta se vende a cualquier persona interesada a través del sitio web y o está disponible en el sitio web para los suscriptores de esa página que pagan por la membresía muchos creen que la las predicciones mencionadas en los reportes alta son pseudo científicas y demasiado pagas para ser significativas muchos piensan que entre leer un reporte alta y una profecía de Nostradamus no hay mucha diferencia por el tipo de lenguaje utilizado y porque las predicciones son demasiado vagas para ser significativas hay algunos aciertos que el creador del web bot quiere atribuirse pero siempre han sido después de que el evento ha sucedido mientras que por otro lado hubo fallos de eventos del web bot que había predicho pero que no ocurrieron entre los que destacan en diciembre del año 2008 el web bot predijo que se produciría un terremoto masivo en vancouver colombia británica canadá y el pacífico noroeste pero no ocurrió tal evento el web bot también predijo que el dólar estadounidense colapsaría por completo en el año 2011 y que israel bombardearía a irán durante la administración del presidente estadounidense barack obama pero tales eventos tampoco ocurrieron el web bot predijo un cataclismo que devastaría el planeta tierra el 21 de diciembre del año 2012 posiblemente como resultado de una reversión de los polos magnéticos de la tierra o una serie de pequeños ataques nucleares que conducirían a otro ataque más importante no hay que mencionar que por supuesto estos eventos no ocurrieron como ya se dijo el web bot de cliffhide originalmente fue creado para predecir las tendencias del mercado de valores si analizas todo lo que se ha dicho hasta ahora del web bot verás que no es muy diferente al supuesto análisis fundamental de las criptomonedas por definición el análisis fundamental aplicado en las criptomonedas dice que el precio de una criptomoneda reacciona subiendo o bajando ante los diferentes tipos de noticias y en base a eso la tendencia de su precio es predecible llegamos ahora al año 2017 y aquí es donde está mi primera advertencia para ti con un ejemplo real en el año 2017 un canal aquí en youtube hizo varios vídeos mencionando y analizando los reportes alta de cliffhide para luego hacer supuestas predicciones en las tendencias de los precios en las criptomonedas en base a esos reportes alta este canal de youtube aseguró en un vídeo que los reportes alta de cliffhide habían predicho la subida en los precios de ripple ethereum y bitcoin a partir de esta afirmación de que estas subidas de los precios estaban como predicción en los reportes alta este canal llegó a vender un servicio de membresías que costaban o 10 dólares al mes o 25 dólares trimestrales o 99 dólares anuales para que sus suscriptores pudieran saber con anticipación sus análisis basados en los reportes alta y de esa manera saber que criptomonedas iban a subir de precio muchos se inscribieron y pagaron por esa membresía para tener el acceso privilegiado a esa información adicionalmente también me gustaría recordar que este mismo canal de youtube cuando nació bitcoin cash el primero de agosto del año 2017 como una bifurcación de bitcoin en base a esos análisis de los reportes alta de cliffhide llegó a predecir que bitcoin cash y va a tener una capitalización de mercado y un precio como moneda más alto que el propio bitcoin por lo cual y escúchese bien preste atención a los miembros de sus membresías pagas le recomendaron que vendieran todo lo que tenían del bitcoin original en sus portafolios y que invirtieran en bitcoin cash que esa decisión los iba a convertir literalmente en millonarios sé que muchos siguieron esa recomendación y lo hicieron el resto de la historia de estas dos criptomonedas bitcoin y bitcoin cash desde la bifurcación y hasta el día de hoy el valor de cada una y su capitalización de mercado creo que no hace falta mencionarlas en este vídeo para saber cómo terminó todo como te decía al principio de este vídeo aquí en youtube hay decenas quizás cientos y quizás hasta miles de youtubers que tú todavía no los conoces a ellos pero que ellos a ti si te conocen ellos saben que tú estás interesado en este mundo de las criptomonedas ellos saben que tú careces de información y experiencia pero sobre todo saben que tú muy probablemente tienes dinero para invertir y que quieres multiplicar ese dinero que ya tienes en este primer vídeo de esta serie de vídeos que quiero hacer para los que están nuevos en las criptomonedas quisiera recomendarte que te mantuvieras alejado de esos youtubers gurús de esos canales de youtube que hacen análisis fundamentales y que dicen que a partir de esos análisis fundamentales pueden predecir los precios de las criptomonedas mi recomendación es que nunca inviertas tu dinero en estos servicios que te quieren vender estos supuestos gurús de las criptomonedas en el vídeo anterior de esta serie de vídeos dedicada a los nuevos que están llegando ahora en el 2019 a este espacio de las criptomonedas hablé de la primera categoría de youtubers que son los llamados los nostradamus de las criptomonedas en ese primer vídeo yo explicaba que los nostradamus de las criptomonedas dicen que pueden predecir el precio de una criptomoneda o por lo menos predecir su tendencia es decir si va a la alza o va a la baja a partir de los análisis fundamentales y que dichos análisis fundamentales se basan en artículos de noticias blogs foros y otras formas de chat en el internet pues bien si los nostradamus de las criptomonedas basan sus predicciones a partir de los análisis fundamentales tenemos que hablar también de los walter mercado de las criptomonedas en el vídeo de hoy de esta serie de vídeos dedicada a los nuevos que están llegando ahora en el 2019 a este espacio de las criptomonedas quiero hablar de la segunda categoría de youtubers que son los llamados los walter mercado de las criptomonedas que dicen que pueden predecir el precio de una criptomoneda o por lo menos predecir su tendencia es decir si va al alza o va a la baja a partir de los análisis técnicos por definición los análisis técnicos aplicados a las criptomonedas son análisis que permiten examinar y predecir los movimientos de los precios de las criptomonedas a partir de datos históricos y estadísticas del mercado así como de la identificación de patrones en un chart o gráfico que se emplea para supuestamente predecir movimientos futuros es muy probable que lo que te haya traído a ti hasta el mundo de las criptomonedas son esas historias que has escuchado de que las criptomonedas han hecho literalmente millonarios a algunos historias que también dicen que si tú haces trading con las criptomonedas existe la probabilidad de que tú también hagas mucho dinero cierto hablar de los walter mercado de las criptomonedas es hablar de los youtubers que enseñan y promueven el trading de las criptomonedas al igual que el personaje que se tomó para darle el nombre a esta categoría estos youtubers que te quiero mencionar en el vídeo de hoy hacen supuestos análisis técnicos para querer venderte a ti la idea de que el precio futuro de una criptomoneda es predecible a partir de esos análisis técnicos con eso como premisa de que el precio futuro de una criptomoneda es predecible a partir de estos análisis técnicos te quieren vender información como charlas seminarios técnicas y psicología del trading productos como cursos de trading y servicios como señales bots y asesorías personalizadas ellos te quieren vender su conocimiento de cómo hacer trading y quién es mejor que ellos que han viajado por todo el mundo entero promoviendo y enseñando sobre el bitcoin y las criptomonedas quién es mejor que ellos que están en las redes sociales orientando sobre el trading con las cripto divisas pero antes de continuar con la información de este vídeo quiero que hagamos una pausa y volvamos a los mercados tradicionales como el forex por ejemplo y hablemos de los conceptos de mercado regulado versus mercado no regulado si buscamos en internet información acerca del mercado del trading de forex encontraremos de todo empezando por la publicidad de todos los brokers que desean que tú operas con ellos pasando por los múltiples reclamos de estafas de las personas a las que se han enfrentado y finalizando con supuestas historias de traders exitosos que dicen haber alcanzado y haberse convertido en traders rentables pero muy poco podemos encontrar acerca de la regulación de los brokers sobre todo si la búsqueda se hace en español una de las principales razones de este fenómeno es porque las autoridades de la mayoría de los países de latinoamérica no han concretado el tema de regulación del trading en sus países si de todas maneras quieres hacer trading de forex y el trading de forex aún no está regulado en tu país lo más conveniente es que busques un broker regulado por alguna de las agencias de regulación extranjeras los organismos reguladores internacionales aunque no regulen en un país regulan al broker y lo obligan a cumplir con normas de conducta que protegen a los inversionistas y sus capitales es importante y altamente recomendable que si quieres hacer trading operes con aquellos brokers que son regulados por más de un organismo de supervisión de esta forma podrás estar seguro de estar operando con un broker confiable hacemos el fin de la pausa y volvemos al mercado de las criptomonedas pues si aún no lo sabes ya debería saber que el mercado de las criptomonedas es un mercado no regulado qué significa esto para ti significa exactamente eso que no hay ningún ente regulador que esté supervisando a los actores más grandes como por ejemplo los exchange las casas de cambio de las criptomonedas para protegerte a ti los nuevos inversionistas junto con sus capitales significa que no hay ningún ente regulador a donde acudir a poner una queja o reclamo si tú compraste algún producto o servicio que no sirve para nada significa que si tú gastas tu dinero en una supuesta educación financiera como charlas seminarios técnicas de trading y psicología que son muy importantes para ser rentables en la profesión del trader significa que si tú gastas tu dinero en cursos de trading recuerde hay básico y avanzado con descuentos y compra los dos al mismo tiempo significa que si tú gastas tu dinero en servicios como señales bots y las ya famosas asesorías personalizadas para que seas un trader rentable y luego de haber gastado porque eso no se puede llamar invertir tu dinero en cualquiera de estas estafas y te das cuenta que lo que compraste es humo y espejos no hay actualmente ningún ente regulador a donde puedas acudir a poner una queja voy a hacer un poco más claro te vieron la cara de conejo te robaron y robado te quedaste así o más claro para finalizar el vídeo de hoy y como te decía en el vídeo anterior aquí en youtube hay decenas quizás cientos y quizás hasta miles de youtubers que tú todavía no los conoces a ellos pero que ellos a ti si te conocen ellos saben que tú estás interesado en este mundo de las criptomonedas ellos saben que tú careces de información y experiencia pero sobre todo saben que muy probablemente tú tienes dinero para invertir y que quieres multiplicar ese dinero que ya tienes en este segundo vídeo de esta serie de vídeos si eres nuevo en el mundo de las criptomonedas quiero recomendarte ampliamente que te mantengas alejado de esos youtubers gurús de esos canales de youtube que hacen análisis técnicos y que dicen que a partir de esos análisis técnicos pueden predecir los precios de las criptomonedas mi recomendación es que nunca inviertas tu dinero en esos productos o servicios que te quieren vender estos supuestos gurús de las criptomonedas en los dos vídeos anteriores de esta serie de vídeos dedicada a los nuevos que están llegando ahora en el 2019 a este espacio de las criptomonedas hablé de en el primero de esos vídeos de los los nostradamus de las criptomonedas los nostradamus de las criptomonedas son esos youtubers que te dicen que pueden predecir el precio de una criptomoneda o por lo menos predecir su tendencia es decir si va al alza o va a la baja a partir de los análisis fundamentales y que dichos análisis fundamentales se basan en artículos de noticias blogs foros y otras formas de chat en el internet en el segundo de esos vídeos hablé de los walter mercado de las criptomonedas los walter mercado de las criptomonedas son esos youtubers que te dicen que pueden predecir el precio de una criptomoneda o por lo menos predecir su tendencia a partir de los análisis técnicos y que dichos análisis técnicos se basan en la identificación de patrones en un gráfico que se emplearía para predecir los movimientos futuros pues bien en el vídeo de hoy de esta serie de vídeos dedicada a los nuevos que están llegando ahora en el 2019 a este espacio de las criptomonedas quiero hablar de una tercera categoría de youtubers que son los egipcios de las criptomonedas esta categoría de youtubers no hacen predicciones de precios esta categoría de youtubers ayudan a construir las pirámides por definición en economía se conoce como esquema de pirámide esquema piramidal o estafa piramidal a un esquema de negocios en el cual los participantes recomiendan y captan es decir refieren a más clientes con el objetivo de que los nuevos participantes produzcan beneficios a los participantes originales se requiere que el número de participantes nuevos sea mayor al de los existentes por ello se le da el nombre de pirámide estas pirámides son consideradas estafas o timos y se conocen por muchos otros nombres populares tales como timos en pirámide nubes círculos de la plata células de la abundancia flor de la abundancia o mandala de la abundancia créanlo o no estos youtubers es decir los egipcios de las criptomonedas se levantan todos los días buscando en internet qué nueva estafa piramidal hay y no es precisamente para denunciarla sino para unirse a ella las estafas piramidales vienen disfrazadas con términos y frases como nuevo negocio online marketing online nuevo ingreso pasivo o negocios desde casa estos youtubers los egipcios de las criptomonedas ayudan a construir esas pirámides para su propio beneficio económico personal sin importarle el daño económico que eso pudiera acarrearle a otras personas como dice el suscriptor y comentarista frecuente de este canal historias de yaganol estos youtubers cuando hacen sus vídeos lo primero que colocan al principio del mismo es un aviso de descargo de responsabilidad que dice que inviertan sólo lo que estén dispuestos a perder con lo cual claramente ya están quitándose de encima cualquier responsabilidad sobre la estafa que van a promocionar a continuación durante ese vídeo todo comienza por hacer un primer vídeo de presentación de ese nuevo super negocio online que promete ser muy rentable previo a haberlo estudiado detenidamente el youtuber hará un vídeo con la presentación de la idea del negocio y cómo funciona el mismo hará énfasis en los altos retornos de la inversión en este nuevo negocio durante ese vídeo de presentación usted verá que el youtuber hará su respectiva inscripción e inversión aunque sea la mínima en dicho negocio online también y como para dar una idea de que el negocio promete ser algo serio puede que haga referencia a otras personas que también creen y ya han invertido en ese mismo negocio al finalizar ese primer vídeo colocará por primera vez su enlace de referidos para los que desde ya se quieran inscribir en este nuevo y prometedor negocio a continuación y durante los siguientes días vendrán una serie de vídeos de actualizaciones sobre cómo va el negocio online hablando de las nuevas mejoras y las nuevas funciones que le han hecho al sistema al negocio desde aquel primer vídeo de presentación si llegara a existir algún problema con las nuevas mejoras o las nuevas funciones del negocio el youtuber hará el respectivo vídeo en donde mostrará que contactó al soporte técnico de la empresa y como dicho soporte rápida y amablemente respondió a su correo o mensaje y le dio una solución al problema planteado esto por supuesto será una prueba más de la legitimidad de este negocio felizmente llegará el día tan esperado por los suscriptores en donde el youtuber hará el vídeo mostrando la primera prueba de pago hará un vídeo mostrando su consola administrativa su dashboard tablero back office o como lo quieran llamar donde está la prueba del primer pago por su inversión y esto reforzará la imagen de que el negocio es legítimo y rentable pueden pasar varios días semanas y hasta meses en esta parte del proceso haciendo nuevos vídeos mostrando las nuevas mejoras mostrando las nuevas pruebas de pago al finalizar cada uno de esos vídeos colocará su enlace de referidos para los que quieran inscribirse en este nuevo y súper prometedor negocio tristemente llegará el día en el que le tocará hacer un vídeo diciendo que hay problemas con los pagos o retiros que el negocio colocó un aviso diciendo que están teniendo problemas técnicos con la plataforma y que en estos momentos hay un mantenimiento no programado para la plataforma la excusa también pudiera ser que están recibiendo ataques de hackers o cualquier otra excusa válida y elegante para justificar el retraso en los pagos y si como ya lo está suponiendo el negocio está en una fase de agonía la cantidad de nuevos participantes o referidos no son suficientes como para producir los beneficios y pagos para los participantes anteriores si la cantidad de nuevos participantes o referidos de este supuesto próspero negocio online no logra incrementarse en los próximos días simplemente la pirámide colapsará y desaparecerá no habrá más pagos para nadie la página web del negocio dejará de estar activa y por supuesto el soporte técnico de la empresa dejará de responder a las preguntas de que por qué no han habido más pagos finalmente llegará el día en el que el youtuber tendrá que hacer el vídeo diciendo que el negocio que aparentaba ser muy serio y rentable ha resultado ser una estafa un scan muy molesto y sorprendido por este desenlace dirá que todo esto era inimaginable que pasara y hablará de la pérdida de dinero que él tuvo por concepto de inversión que él hizo en ese negocio que es el momento de continuar que esto es tan solo un tropiezo que es el momento de levantarse después de esta caída y continuar al pasar algunos días todos los vídeos relacionados a ese nuevo y súper rentable negocio serán borrados del canal del youtuber y poco a poco irán apareciendo nuevos vídeos de otro nuevo y prometedor negocio online súper rentable el ciclo vuelve a comenzar puede ser que en este punto algunos todavía pregunten y dónde está la estafa aquí acaso esa persona ese youtuber que tan gentil y desinteresadamente hizo todos esos vídeos para ayudarnos no fue también una víctima más pues si no ha sacado la cuenta mi estimado amigo ese youtuber que tan gentil y desinteresadamente invirtió su dinero y su tiempo para hacer esos vídeos para ayudar a todos sus suscriptores del canal ganó más dinero por concepto de referidos que el dinero que él perdió por concepto de inversión se estima que para los primeros inversores los que están en el tope de la pirámide la recuperación del dinero por concepto de referidos es 8 veces con respecto a la cantidad invertida si este youtuber egipcio de las criptomonedas logra posicionarse entre los primeros lugares de la pirámide e invierte unos 100 dólares por ejemplo muy probablemente al momento de colapsar la pirámide ya para ese momento habrá ganado al menos unos 800 dólares multiplique ahora ese número por la cantidad de negocios rentables online por los que puede estar hablando simultáneamente uno de estos youtubers egipcios de las criptomonedas me gustaría leer sus comentarios y opiniones como siempre les he dicho lo mejor que usted puede hacer ahora es aprender sí educarse en el tema del bitcoin y las criptomonedas si te gustó el vídeo de hoy recuerda suscribirte al canal darle a la campanita para que sepas cuando sale el próximo vídeo regalarme un like o me gusta como apoyo al canal y compartir este vídeo con algún amigo o familiar así que nos vemos en el próximo vídeo suscríbete seguiu